Basta aquí El lado está leando la amenaza rápida de Pinar de Río Se va el hombre para la tercera y la tiene ganada Para la segunda el otro entierra el tiro Todo el mundo quieto Y la tercera se la tenía ganada Sin problema El tiro de Iván Prieto a segunda fue una alternativa Pinar evidentemente viene bien enchufado en el partido A ganar el juego Y a tratar de hacer carrera Suplir esa falta de oportunidad que han tenido Sin sacar la pelota del infil Ya los dos están en posición anotadora